¿Qué es importante para yo poder identificar si la lactancia materna está siendo llevada a cabo de manera correcta? Uno, que el bebé, vamos a ver que sí está deglutiendo, vamos a ver cuándo está pasando. Dos, el bebé va a quedar satisfecho, va a quedar dormidito después de que termina de comer. Tres, no me está doliendo el pezón. Si el pezón duele, si yo siento que está saliendo sangre, está mal ubicado. ¿Qué debo hacer? Volverlo a posicionar. ¿Cómo? No le voy a extraer el pezón de la boca al bebé de manera brusca porque me voy a lastimar yo y lo va a lastimar él. Voy a introducir el meñique en la boca del bebé para romper la presión, romper el sello. Y al introducir el meñique, el bebé abre la boca, puedo extraer el seno y volverlo a ubicar de manera correcta. No vamos a jalar porque vamos a lastimar muchísimo más. Si de pronto veo que mi seno se empieza a poner fucsia, que está caliente, que duele mucho, no debo interrumpir la lactancia materna porque a veces esa leche queda ahí, no se extrae de la manera correcta y van a empezar los signos de mastitis. Si el dolor continúa, yo debo consultar de inmediato al médico. Si presento fiebre, también porque no es normal. Debo ir al médico porque lo que estoy presentando es una mastitis. Pero es muy importante continuar extrayendo la leche. Cuando ya el bebé cumple seis meses, pues se supone que la idea es que hasta los seis meses sea la lactancia materna exclusiva, pero recordemos que la licencia de maternidad no dura seis meses. La licencia termina antes de cumplir los seis meses del bebé. Debo volver a estudiar o debo volver a trabajar. ¿Qué puedo hacer para garantizar que el bebé continúe con la lactancia materna y que la persona que me lo esté cuidando no tenga necesidad de acudir a las fórmulas lácteas, a las fórmulas de tarro? Debo extraer la leche. La puedo guardar en un frasco de vidrio con tapa, un frasco limpio y seco obviamente. Si la dejo a temperatura ambiente, puede permanecer bien tres horas. Si la voy a guardar en la nevera, nunca se debe dejar en la puerta de la nevera porque la puerta es la parte más caliente. Se debe dejar dentro de la nevera y puede durar en la nevera doce horas. Si es para irle armando mi propio banco de leche en la casa, la puedo congelar en porciones individuales, bien sea en bolsa Ziploc o en frasquitos de vidrio con tapa. Puede durar congelado de ocho hasta quince días. Saco el frasco porque ya tengo que darle al bebé. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa leche jamás se va a calentar en estufa. Debo dejarla que se descongele a temperatura ambiente y la puedo calentar al baño María. Es decir, en un recipiente con agua caliente, lo pongo para que vaya descongelándose, pero nunca directamente en la olleta, calentarlo en la estufa. No, porque pues se van a perder todas las propiedades de la leche materna y lo que le voy a dar ya no va a ser con las mismas propiedades ni los mismos nutrientes o características que deben ser. Entonces, siempre se debe tratar de ir armando el banco de leche en la casa con fechas. Yo lo voy marcando hoy, 14 de diciembre a las 10 de la mañana y así sucesivamente para que cuando la persona que me esté cuidando a mi bebé requiera empezar a darle esa leche, sepa que va a empezar desde la más antigua hasta la más nueva. Máximo 15 días congelada, no puede durar más tiempo. ¿Cómo se le va a dar? Entonces, con cucharita, se toma la porción de la leche que se le va a dar, se pone en los labios para que el bebé con la misma lengua vaya trayendo el líquido hacia sí. No lo vamos a poner a la fuerza, sino que él solito vaya succionando la cuchara o con taza de la misma forma, hasta los labios para que él vaya empezando a succionar. No se le va a dar así porque se puede broncoaspirar, puede ir por vía respiratoria y el bebé puede asfixiar. Cada vez que lo pongamos al pecho, sea que coma harto o poquito, siempre se deben sacar los gases, porque se va a provocar dolores, va a obtener cólicos, aparte que puede provocar que devuelva el alimento, que vomite o que regurgite y se puede asfixiar. Por eso es muy importante después de ponerlo al pecho, sacarle los gases. Se puede levantar contra el pecho y al estar en posición vertical, se espera que vayan saliendo. Uno escucha cuando van sonando y el abdomen baja, no va a quedar distendido, sino que va a estar plano y no va a sentir cólico para poder que pueda dormir y la siguiente toma no vaya a tener rechazo al pecho porque no va a estar lleno de gases. Es muy importante cada vez hacerlo. Después de cumplir los seis meses, vamos a empezar la alimentación complementaria. No quiere decir que vamos a quitar la lactancia. Se va a empezar un 80% de leche materna y solo un 20% de alimentación complementaria. A medida que él va creciendo, pues se va cambiando ese porcentaje, va aumentando. ¿Qué es importante cuando iniciemos la alimentación complementaria? Vamos a empezar con solamente un alimento. Por ejemplo, esta semana vamos a empezar a que él pruebe la zanahoria. Entonces vamos a darle únicamente zanahoria porque si mezclamos zanahoria y habichuela y el niño hace alguna reacción de vómito o de diarrea, no vamos a ver cuál de los dos alimentos fue el que la provocó porque los dimos mezclados. A medida que vamos sabiendo qué alimentos tolera, podemos ir adicionando de a dos o de a tres. Cosa de que cuando complete un año, ya el bebé haya empezado a comer todo lo que normalmente un adulto come, obviamente en porciones pequeñas. Y la lactancia materna se puede continuar más allá del año, dos años, hasta que la mamá y el bebé lo continúen, lo quieran continuar. Pero lo más importante es mínimo los primeros seis meses que sea exclusiva.